¡Aplausos! Ven aquí, no dudas No dudes si te quedas Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Salve corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos bien todos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo y sola confusión Entre concavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada y un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Sí, quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, baila que te quiero Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo aquí vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Baila corazón, baila un pacto Tú y yo has causado un pacto Tú es cuestión de horas Si lo piensas ya me adores Mírame, concórrame, deslámame, bésame Todo es culpa tuya Gritemos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Y yo sin arrepentimiento Tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo